Y no puedo basar mi identidad en lo que incluso yo misma digo de mí, sino en lo que Cristo dice a quien yo soy. Porque Cristo no cambia. Yo cambio, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero Cristo sigue siendo el mismo. En nuestra humanidad siempre queremos ser nosotros los celebrados, pero nos cuesta mucho celebrar a otros. Es dejar de mirar a tus costados y volver a mirar a Cristo, porque Él es la fuente de nuestra identidad. Yo siempre digo, cuanto más intimidad con Dios, más fuerte es nuestra identidad en Cristo. Y si solo te queda Cristo, Dios te saca todo y te dice solo tenés a Jesús. ¿Será eso suficiente para ti o no vas a seguir diciendo gloria a Dios, qué hermoso día? Y siguiendo con el mismo gozo. Y creo que la comparación es un pecado. Es un pecado porque le decimos a Dios, lo que me diste no es suficiente, lo que tengo no es suficiente, quiero más, quiero más. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy está con nosotros mi papá, director de Enfoque a la Familia para Vivar América, Sixto Porras, que nos va a ayudar a navegar este tema que usted ya escuchó un pequeño clip. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Esteban. Un tema difícil porque no es fácil tener una identidad clara, porque nacemos en una inocencia total, pero poco a poco el mundo va dañando nuestra identidad. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Es una gran amiga. Ustedes probablemente la han visto por un podcast que se llama Volviendo a la Esencia. Ella ha estado haciendo un trabajo muy bonito con su esposo, Sebastián Franz. Andrea Franz está hoy con nosotros hablando sobre el tema de cómo tener una identidad saludable en Cristo. ¿Cómo estás, Andrea? Todo bien, muy feliz, muy emocionada de hablar de este tema. Creo que muy necesario para este tiempo. Y bueno, gracias por tenerme aquí hoy. Es un privilegio conversar contigo. Yo ya me he sentado varias veces con otras mujeres a hablar de este tema. Las hemos tenido acá y nos han dado su perspectiva. Algunas, podemos decir, lo hablan como mamás de varios hijos. Otras lo dicen como consejeras bíblicas. A mí me gustaría escucharte a ti. ¿Cómo ves a esta generación desviada en su identidad? Lo que he visto mucho, al menos de mi parte, mi apreciación es aquella persona que constantemente anda a la defensiva o sintiendo que tiene que defenderse de cualquier cosa, justificar su apariencia, justificar la forma en que habla, justificar cualquier comentario. Porque alguien más dijo de ella o de él, tiene una identidad quebrada. Así lo he visto yo. ¿Cómo lo has visto vos? ¿Cómo es que las mujeres de tu generación has visto que se quebró su identidad? Sí, bueno, creo que es algo que todas, hablando de mujeres, incluso hombres también, luchamos. Yo luché mucho con el tema de mi identidad. Y no fue algo que, digamos, gracias a Dios nací en un hogar cristiano. Y mis padres siempre como que afianzaron mucho mi identidad. Pero, como bien dijo don Sixto, creo que a lo largo de la vida vamos dejando que tal vez otras personas definan nuestra identidad, qué sé yo, con cosas que te dicen de tu cuerpo, o de tu rostro, de tu forma de ser, de vestirte. Y eso como que va dañando nuestra identidad. Incluso dejamos que otros definan nuestra identidad. Y yo, yo sí, abriendo mi corazón y siendo vulnerable, he tenido épocas en mi vida y temporadas donde me he sentido y me decía, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién es Andrea? Y me he visto luchar conmigo misma tratando de encontrarme, encontrar una identidad. Y es algo que veo mucho en mi generación, más en una era súper digitalizada, donde vemos constantemente en las redes, nos comparamos. La comparación creo que es uno de los, yo le digo el veneno de la comparación, porque es un veneno literal que te daña. Desde que te despertás, abrís tu celular, ves lo bien que le va a otras mujeres, a otras mamás, cómo sus hijos son mejores que los tuyos, cómo los hijos se portan mejor que los tuyos, cómo, qué sé yo, se viste mejor que vos. Y cosas así que eso va dañando tu identidad tanto que al punto, así como dijiste, que todo el tiempo estamos a la defensiva tratando de defender quién soy yo realmente. Y nos encontramos literalmente enredadas en esto de quién soy yo, quién soy yo, cuál es mi identidad, cuál es mi postura en la sociedad. Y yo creo que es un proceso de sanidad. Creo que todos tenemos que sanar nuestra identidad. En una ocasión estaba con uno de mis héroes de la fe, el hermano Pablo, era un predicador extraordinario, un hombre con un oratorio impresionante, que todos llegamos a admirar profundamente. Él tenía 72 años en ese momento y lo estaban invitando a una cruzada evangelística. Y le dije, ¿usted pudiera ir? Y él hizo silencio. Caminó conmigo como cinco minutos. Y al rato me dijo, ¿crees que ellos quieran escuchar a un hombre de 72 años? Cuando yo vi su mirada, yo pensé que al principio dije, está bromeando. Él es uno de los grandes. Él no puede tener un problema de autoaceptación. Pero cuando lo observé, él estaba hablando en serio. Y mi respuesta era importante. Le dije, más que nunca, las personas quieren escucharle. Porque su mensaje es tan relevante como antes. Y su experiencia lo va a llenar de sabiduría. Y fue un diálogo al corazón. Esto es para decirte, perdón que tenga que decírtelo, pero creo que es una lucha que nunca termina. Pero hoy estamos viviendo, como lo estás diciendo, un ataque virtual a nuestra identidad. Si yo me acerco a ver en redes sociales lo que otros hacen y tiendo a compararme, lo cual es una actitud natural del hombre caído. ¿Qué impacto está teniendo esta navegación en internet, en mi identidad, en mi seguridad? En que Pablo decía, no tengan un alto concepto, más alto que el que deben tener. Y al mismo tiempo nos está diciendo, ni más bajo. Somos hechura de Cristo. Como dijo el salmista, me encanta. Soy una creación maravillosa y punto, ¿no? Él me formó y me formó bien. Me encanta que lleguemos a ese concepto. ¿Qué impacto tiene el hecho de que yo esté expuesto a redes sociales e idealizando la vida de los demás en mi propia vida? Yo creo que eso, como dijiste, es una lucha que no termina, porque alguien que lo entendió muy bien fue Pablo, el apóstol Pablo. Y él incluso decía que cuando iba a predicar, no trataba de usar palabras como muy elocuentes y tratar de mostrar quién él era, sino que él siempre como tenía esa autoestima saludable. Porque una autoestima, digamos, alta, nos lleva a ser orgullosos, ¿verdad? Y a pensar más de lo que deberíamos de nosotros mismos. Y también una autoestima baja no es saludable, porque es como que todo el tiempo estamos pensando menos. Y un proceso que a mí me ha ayudado mucho fue entender no a pensar menos de mí, sino a pensar menos en mí. Esto lo aprendí en un libro que se los recomiendo muchísimo que se llama La libertad de olvidarse de uno mismo, de Timothy Keller. Es un libro que literal lo puedes leer en una hora, es súper chiquito. Pero él habla de cómo olvidarnos de nosotros mismos hace que ni las opiniones de los demás te afecten, ni la opinión que tú tengas de ti mismo te afecte. ¿Por qué? Porque las opiniones de los demás cambian siempre. O sea, las emociones, los sentimientos de las personas fluctúan. Hoy sí, mañana no. Hoy te quieren, mañana no. Entonces no podemos basar nuestra identidad en lo que otros dicen de nosotros. Ni siquiera lo que yo digo de mí misma. Porque yo cambio todo el tiempo. Incluso yo como mujer, hoy día estoy bien, mañana no estoy bien. Hormonalmente hoy estoy bien, mañana no estoy bien, hoy estoy triste, hoy estoy feliz. Y no puedo basar mi identidad en lo que incluso yo misma digo de mí. Sino en lo que Cristo dice a quien yo soy. Porque Cristo no cambia. Yo cambio, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero Cristo sigue siendo el mismo. Entonces lo que Él dice de mí sigue siendo lo mismo. Entonces cuando yo aprendo a basar eso en mi identidad, eso a mí me ha traído tanta libertad. Y es como música a mis oídos cada vez que lo vuelvo a repetir. Porque digo, no puedo basarme mi identidad en lo que incluso mis amigos, mis padres, mi esposo dice de mí. Sino en lo que Cristo dice de mí. Cuando yo conozco más a Cristo, conozco lo que Él piensa de mí. Y entonces empiezo a sanar mi identidad. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Ese día te levantaste media triste, me vi fea, estoy despeinada. Cumplí años, ahora estoy más vieja. ¿Cómo cambias el chip en tu pensamiento de acuerdo a lo que estás hablando? ¿Qué diálogo interno tienes? Yo creo que algo que a mí, bueno, hace muchos años cuando era más adolescente, me sumergí mucho en algo que las redes te han metido, de mirarte al espejo y decirte, eres hermosa, eres suficiente, eres bella, eres valiente. Y está muy bueno. Y lo he practicado y creo que es algo muy bueno. Pero cada vez que me miraba al espejo y me decía, eres hermosa, y me miraba y ese día no me sentía hermosa. O me decía, eres valiente y ese día me sentía débil. O no sé, me miraba al espejo y me decía, Andrea, sos suficiente. Y me miraba y no me sentía así. Hasta que un día dije, yo no soy suficiente por mis propias fuerzas. Y esto es algo muy contracultura. Esto va totalmente en contra de lo que las redes, la cultura, la sociedad te dice. Cuando yo aprendí a decirme a mí misma, yo no puedo sola. Yo no soy suficiente sola. Yo con mis fuerzas no puedo sola. Necesito a Cristo. Necesito sus fuerzas en mí. La belleza de Cristo en mí. Ahí yo aprendí a sanar. Entonces los días que yo me levanto y me siento fea, como decís, o me siento insuficiente, me siento que no puedo con todas las cosas que tengo que hacer ese día, o sea, me paro al espejo de la palabra. No ya al espejo físico, sino al espejo de la palabra. Y me miro a la luz de lo que Cristo dice de mí. Wow. Entonces ahí yo creo que, ahí yo fui. Es un proceso. Sanar nuestra identidad es un proceso. No es algo que te podemos decir como un consejo, un tip, que puede cambiar tu identidad en un día. Si no es un proceso en donde vas sanando y aprendiendo lo que Cristo dice de ti. Entonces por eso es importante aprender a saber lo que Cristo dice de nosotros, o quiénes somos para Él. Entonces eso es como algo que yo fui aprendiendo y es bien contracultural, pero nunca vamos a poder estar a la altura de las circunstancias. Porque aquel que estuvo a la altura de las circunstancias fue Cristo. Él fue aquel que dijo, consumado es, hecho está. Y Él fue aquel que dijo, yo les voy a comprar con mi sangre. Ustedes valen mi sangre. O sea, no valen más que la sangre de Cristo Jesús. Entonces es ahí cuando ya decís, no importa lo que dicen los demás, ni lo que yo, ni lo que mis emociones o mis sentimientos amanezcan este día, que cambian, sino de alguien que nunca cambia. Estabas hablando de ese momento inicial, de a darte cuenta, no puedo nada más seguir como, hoy le llamo manifesting, como manifestar. Hoy sos bella, hoy lograrás todo, hoy vendrá el dinero a tu vida. Es como, hay frases así. Lo llamo. Hoy hay una corriente fuertísima hacia nada más como manifestar. Pero tú dijiste, definitivamente esto por sí solo no logra mucho. Antes lo llamábamos mente positiva, ¿no? Mente positiva. Va cambiando. Ahora no, ahora ya es manifestar. No, 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 me parece más sofisticado. Es lo mismo. Ahora. Humanismo disfrazado. Humanismo disfrazado. Yo, yo vuelvo a ese momento en que tú dijiste, un momento en que me di cuenta. Me imagino que van a haber otros momentos en tu vida, cambios que pasaste, que quieres volver hacia, hacia eso, decir, ya no valgo tanto. Por ejemplo, mi esposa acaba de tener a nuestra segunda niña y yo un día le dije, mi amor, te ves guapísima. Y me hace, yo no me siento para nada, ¿sí? Y el cuerpo de una mujer es impresionante. No solamente puede formar un ser humano, porque Dios así lo permite, sino también tiene la capacidad de alimentarlo. Sí, yo dije, como, ¿qué es esto? Y yo pensaba, y la preocupación es que no se ve bonita. Yo dije, ok, hablemos un poco más de esto, amor. ¿Cómo, cómo es que dejaste de verte bonita? Tu cuerpo es brutalmente capaz de hacer cosas que todavía a veces, científicamente hablando, es, es, es impresionante. O sea, no podemos parar de, de sorprendernos de la capacidad de crear vida. ¿Por qué dejaste de percibirte como lina? O, ¿cómo, cómo crees que eso te está afectando a vos en tu día a día? Y tuvimos una conversión interesante porque mi esposa muchas veces me ha hablado sobre la identidad en Cristo. Su identidad está en Cristo y lo conversamos como familia. Pero hay momentos en la vida donde tu cuerpo cambia, donde pasaste cosas difíciles y te toca regresar a como enderezar el camino de nuevo y decir, no, esto es, ¿cómo lo has aprendido a hacer en tu vida? Porque me imagino que llegaste esa vez, esa primera vez te diste cuenta y dijiste, esto tiene que cambiar. Andrea ha tenido que pasar más veces en ese momento. Y, ¿cómo se vuelve a hacer? O sea, ¿cómo se vuelve a hacer? Porque alguien podría decir, es que yo ya lo hice, pero, ¿será que de verdad sí funciona volver a redireccionar mi vida y redireccionar mi identidad? ¿Cómo lo has hecho? Constantemente, yo creo que, y estuve en ese lugar, y creo que después de un embarazo y en el posparto es, híjole, creo que fueron uno de los momentos más, más fuertes que me tocó vivir. Y es algo que, me acuerdo que yo tomaba cursos de lactancia y cursos de cómo cuidar a un recién nacido y como cursos de cómo alimentarlo y todo, pero no tomé cursos de cómo cuidarme a mí. Nada, digo, como que en ese momento es como que redescubrir una nueva Andrea, porque yo me miraba al espejo y yo decía, ¿dónde se fue la Andrea que yo conocía? O sea, yo estaba totalmente cambiada y creo que es un tema que se habla tan poco, porque incluso yo que era, bueno, hija de Dios, cristiana, y tenía mi identidad, me miraba y decía, no me conozco, y mi esposo me decía, hermosa, mi amor, y yo, ¿hermosa dónde? O sea, me dice porque es mi esposo, tiene la obligación de decírmelo, pero en ese momento yo no me sentía así y me acuerdo que era constantemente volver a redireccionar mi mirada a las cosas que realmente importaban en ese momento, que yo decía, bueno, mi cuerpo va a cambiar ahora físicamente, pero con los años es como una ruga más, una cana más, una cana más, y constantemente cambiar, pero mi identidad, mis pensamientos, mi carácter, mi corazón, lo que, quién yo soy en Cristo, es algo que con el tiempo no va a cambiar. Entonces fue como redireccionar otra vez mi mente y mis pensamientos, y era a la luz de la palabra todos los días, yo me acuerdo que yo me levantaba y no miraba mi celular lo primero, o sea, era algo que yo dije, no voy a más hacer eso, dejar mi teléfono para el mediodía, para los últimos minutos del día, porque sí me afectaba, porque era compararme constantemente de que una mamá que acababa de tener un bebé estaba excelente y yo no, era esa comparación constante, y me recuerda mucho a una historia de la Biblia que es tan simpática, que tampoco se cuenta, pero es que Jesús tiene esta conversación con Pedro, y le empieza a decir Jesús cómo iba a morir Pedro, que iba a ser una muerte que le iba a glorificar, y dice que se iban caminando después de tener un tiempo de desayuno, y dice que Pedro voltea, y estaba Juan atrás de, Juan 21 está de esta historia, Pedro voltea y está Juan atrás, y le dice, ¿y qué vas a hacer con él? ¿y qué hay de Juan? ¿qué hay de este? le dice, y Jesús le dice, ¿y a ti qué? tú sígueme, o sea, como que Jesús le dijo, ¿qué te importa? en otras palabras, ¿qué te importa lo que yo estoy haciendo con esta persona en este momento? enfócate en lo que yo estoy haciendo contigo, a ti qué, tú sígueme, y estas palabras, yo las he abrazado tanto en mi vida, porque he aprendido a celebrar lo que Dios está haciendo con otra persona, y me ha costado mucho, en nuestra humanidad, siempre queremos ser nosotros los celebrados, pero nos cuesta mucho celebrar a otros, celebrar a otras mujeres, a otras amigas, el éxito de otras personas, las bendiciones de otras personas, y es porque nos comparamos, es la envidia, nuestros celos, nuestro corazón pecaminoso, es una constante comparación, y nos cuesta celebrar a otros, no sé si le ha pasado, pero he llegado a un momento que yo decía, ¿por qué me cuesta ponerme feliz con lo que Dios está haciendo con esa otra persona? Y eso he aprendido yo a cuando veo algo bueno, una bendición, es decir, yo lo celebro, yo estoy contenta contigo, y tiene que ser algo genuino, no por fingir o por decirlo, sino algo genuino, y eso creo que me ha ayudado mucho a mí a sanar mi identidad, quién soy yo, y a celebrar cuando Dios levanta a otra persona, cuando Dios bendice a otra persona, que tal vez en ese momento, yo estoy en el momento más bajo de mi vida, Dios está levantando a otro, pero yo decir, yo te celebro, y como Jesús le dijo a Pedro, ¿a ti qué? O sea, lo que yo estoy haciendo con esta persona en ese momento, ¿a ti qué? Tú sígueme, o sea, enfocarnos en seguir a Cristo. Wow, no es fácil esto de la identidad, que Dios dijo, soy pobre, soy el menor de mi casa, Jeremías dijo, soy muy joven, Abraham dijo, soy muy viejo, todos tenemos una lucha interna, los discípulos podían decir, si yo no estudié, yo no soy ni teólogo, yo soy pescador, yo sé ser, aún cuando los sacerdotes en el libro de Hechos, arrestan a Pedro y a Juan, dicen, no, no hay problema, cuando los oímos hablar, se nota que son del vulgo, pero también dijeron, se nota que han estado con Jesús, no es fácil, todos tenemos, tenemos luchas, no, crecer no es fácil, yo ya superé los 63, y yo estoy feliz, pero tuve que trabajarlo, es decir, yo tuve que entender que llegar a los 60, es maravilloso, es bello, mientras algunos se pensionan, yo estoy comenzando proyectos, grandes en mi vida, pero no es fácil, alguien puede decir, ah, tú sí, porque eres delgada, ay, yo tengo sobrepeso, o yo tuve un accidente, y me desfiguró mi rostro, o mi esposo me dejó, y me gritaba, y me ofende, ¿cómo luchar con esas heridas profundas, que han creado en nuestro corazón, una contienda, de yo sé que yo valgo, pero la voz de mis padres, gritándome, humillándome, o de un esposo que hiere, ¿cómo luchar contra eso? Yo creo que esto, bueno, la palabra dice en Génesis, que fuimos hechos a imagen, y semejanza de Dios, pero al momento de pecar, esa imagen de Dios, lastimosamente se fue distorsionando en nosotros, el engaño del enemigo, gritándonos mentiras, diciéndonos, hey, te vas a parecer a Dios, si comes de este fruto, y le dijo a Eva, y entonces como esa imagen de Dios en nosotros, con el pecado, lastimosamente lo hemos perdido, se ha desfigurado esa imagen, es el imago de Dios en nosotros, que fuimos hechos a imagen de Dios, y yo creo que eso es por culpa del pecado, esas mentiras que hasta hoy el enemigo nos grita, no vales nada, eres fea, nadie te quiere, mira tu cuerpo, no te entra la ropa, son más que voces tal vez humanas, son mentiras del enemigo, que quieren destruir la imagen, la esencia de Dios en nuestras vidas, quieren destruir esa identidad, que Dios puso en nosotros, la imagen de Dios, porque somos imagen de Dios, en Salmos dice que Él nos ha coronado de gloria, o sea que sí tenemos la imagen de nosotros, pero lastimosamente, cuando vos entendés que el pecado en tu vida, y en la vida de las personas que te rodean, porque el enemigo también usa voces que te aturden, y te dicen no vales nada, y eso daña mucho, me ha pasado en la época de la escuela, hasta hoy día, obviamente gracias a Dios ya lo sané, pero las heridas, las palabras que más me han marcado, han sido contra mi cuerpo, ¿verdad? Que personas que se reían de mi cuerpo, de un defecto mío, de algo que dije, y son las palabras negativas, las que más nos marcan, que más marcan nuestra identidad, y algo que, imagínate hoy después de que ya más de 10 años, obviamente sigo, recuerdo muy bien las palabras, que me decían, ya no me duelen, gracias a Dios, porque es algo que sané, pero es como esa cicatriz que te queda, decís, ah, o sea, sí duele, sí marca, y he pasado, y me lo han dicho, y es algo que tuve que traerlo, en oración a Dios, decir Dios, esto que me dijeron me dolió, me marcó, y es ahí cuando Jesús entra en acción, Él vino a restituir, esa imagen de Dios, por eso es que hoy, cuando, cuando tengo estas luchas así de identidad, cuando tengo amigas, o chicas, con las cuales tengo que hablar de estos temas de identidad, digo, volvé a mirar a Cristo, porque cuando mirás a Cristo, es cuando la imagen de Dios, se vuelva a reformar en ti, ¿verdad? Ya no mires, cómo son otras chicas, o, o no, o el cuerpo ideal, de una mujer, que, que tanto se nos metió hoy en día en la cultura, el comercio, o, qué sé yo, la moda, te dice, este es el cuerpo ideal, o este es el rostro ideal, o este es el pelo ideal, es dejar de mirar a tus costados, y volver a mirar a Cristo, porque Él es la fuente de nuestra identidad, yo siempre digo, cuanto más intimidad con Dios, más fuerte es nuestra identidad en Cristo, más intimidad, mejor identidad, cuanto más tiempo yo paso en intimidad con Dios, es más cuando ahí se renueva esa imagen de Él en mí, porque si empiezas a mirar a los costados, es, me llego a atrever a decir, es deprimente, te deprime ver porque es, te comparas con esta, con la otra, con aquel, con la casa de ella, con la familia de aquel, y sí te puede llegar a dar tanta ansiedad, tanta depresión, que te puede tumbar tan bajo, y puede llegar a traer tanto dolor a nuestro corazón. Sí, yo recuerdo, ahora que estabas diciendo que, que la casa de aquella, que el cuerpo de tal, un día de estos, le dije a mi esposa, estábamos viendo Instagram, y yo le dije, mi amor, ve, ve qué lindo, esto que están haciendo en la casa, y me dice ella, un momento, no me lo mostres, wow, y yo, ok, ¿qué pasó? y me dice, me propuse dejar de ver, de ver videos así, porque, me estoy dando cuenta, que no me están ayudando, y, necesito hacer un alto, al menos un tiempo, mientras trabajo esto en mí, yo como esposo, yo pude haber dicho, déjate de cosas, nada más, no pasa nada, nada más, sí, no, tengo que hacer un alto, y entender que, ella está haciendo un trabajo intencional, yo tengo que apoyarla, y, y de verdad, en un principio, yo pude haber dicho, ¿qué pasó? es solo un video, de un proyecto, y dijo, no, es que es la casa, es como ella se ve, como ella se vistió, como se preparó, todo el video, para verse espectacular, y, y tal vez, es, eso, yo no puedo hacer eso, en ese momento, y no, no quiero verlo, y yo, ok, qué dicha, que ella sabe, cuando necesita ser un alto, y no siempre es fácil, y, y aprecio mucho, mucho que lo compartas, hay un audiolibro, que grabamos, de mi papá, se llama, creen en ti, descubriendo la imagen, que Dios tiene de ti, y son 15 capítulos, buenísimos, buenísimos, yo me acuerdo, estar en la grabación, y muchas veces llorar, y decir, yo, demasiadas veces puse, el, soy muy joven, el, no me veo, el, no soy tan fuerte, el, no tengo la voz de aquel, para no, como un obstáculo, o una razón, para no cumplir, el propósito, de Dios en mi vida, o a lo que Dios, me estaba llamando, entonces, yo quiero invitar a todos, y a todas, las que nos están escuchando, vaya al link, que está en la descripción, vaya, conviértase en miembro, escuche el audiolibro, Cree en ti, lo grabó mi papá, y son como seis, seis horas, seis horas, yo sé, uno un día lo puede escuchar, o puede ir escuchando en el camino, es un estudio de la palabra, de todas aquellas personas, que han pasado lo mismo que nosotros, que dicen, hoy no me veo bien, soy muy viejo, yo no puedo tener hijos, no, no puedo, y es que es finalmente, todo esto que Cristo dice de nosotros, me encanta escucharte, André, porque, hay que volver, volver a ponerse al espejo de la palabra, mi papá lo dice así, es como, el espejo en el que usted se ve, define mucho de cómo usted opera, entonces, el espejo de la palabra, es lo que cura, pero me gustaría llevarlo a otro plano, ¿cómo el evangelio, te ayudó, en esto, cómo, para alguien que nunca ha escuchado el evangelio, ¿cómo podrías describir, qué es, las buenas noticias, y cómo las buenas noticias, te cambian a vos, y te sanan a vos en esto? Wow, yo creo que, me encanta este tema, porque si hay algo que ha sanado, no solo mi identidad, mi vida entera, en mi corazón, ha sido exponerme al evangelio constantemente, porque, cuando entendés que, tus logros no te definen, que lo que tenés no te define, que tus hijos no te definen, porque, ni siquiera, tu matrimonio, tus cosas materiales, porque hoy en día, basamos tanto nuestra identidad, en lo que logramos, cuanto más logramos, somos mejores, o, o números, o tus redes sociales te definen, y cosas así que ponemos, cuando llegamos a entender, que, nada de eso, realmente nos define, y es, lo que Cristo hizo por nosotros, en esa cruz, porque, esas son las buenas noticias, que tenemos, lo que Cristo hizo por nosotros, y yo siempre digo, para que unas noticias sean buenas, primero tienen que haber malas noticias, ¿cuáles son las malas? Que somos pecadores, que luchamos con el pecado, que amamos pecar, es duro decirlo, pero, nuestra naturaleza, siempre va a amar más el pecado, que a Dios, por eso tenemos que ser, tan intencionales, en exponernos al Evangelio, el Evangelio, son las buenas noticias, de que Cristo Jesús, tomó nuestro lugar, de que toda, la ira de Dios, cayó sobre él, porque Dios es un Dios justo, dice que la paga del pecado, es muerte, el que peca, tiene que morir, esa era la condición, una muerte eterna, pero Cristo dijo, no, yo me voy a poner, en el medio, de Dios, y de ellos, y toda, la ira de Dios, cayó sobre él, él tomó nuestro lugar, cuando vos entendés, que, alguien te amó, tanto así, que se puso, en medio de Dios, y vos, y tomó, todo el castigo, todo el dolor, dice que Jesús, se hizo maldición, por nosotros, él se hizo maldición, por nosotros, para que nosotros, podamos vivir en bendición, cuando vos entendés, que alguien te amó, tanto así, vos decís, yo quiero eso, y hace poco, y es algo que me pasó, recientemente, una noche, que no podía dormir, estaba ahí, con una insomnia, bastante fuerte, el Señor, me hace esta pregunta, y me dice, si llegas a perderlo, todo, sigo yo siendo suficiente, para ti, y se me empieza a venir, como, si llegas a perder, a tu hijo, sigo yo siendo suficiente, para ti, y como que me puse, como que me quise enojar, con Dios, porque le dije, me estás tocando, un área muy, muy, muy sensible, mía, como que, como que, todas las cosas, que tengo, que son valiosas, para mí, como mi matrimonio, mi hijo, que se yo, mi familia, y a las cosas, que hicimos con mi esposo, como que Dios me dijo, si yo te llego a sacar, todo eso, y te quedas solo Cristo, estás, ¿seguirás feliz con eso? ¿O no? Wow. Y luché mucho con Dios, esa noche, como que le decía, Dios, pero, ¿quieres sacar todo? ¿O qué me estás diciendo? Pero sentí como que Dios me dijo, si llegas a perder, todo en tu vida, y solamente te queda Cristo, vas a seguir siendo tan feliz, como pareces ahora, o no. Y llega un punto, es como que Dios, te llama a rendirlo todo, ante el altar, como Abraham, que hasta su hijo Isaac, que me imagino que fue, lo más difícil para él, rendirlo todo, y sacrificarlo todo, y si solo te queda Cristo, si Dios te saca todo, y te dice, solo tenés a Jesús, ¿será eso suficiente para ti, o no vas a seguir diciendo, gloria a Dios, qué hermoso día, y siguiendo con el mismo gozo, y eso es, el evangelio, es que, aunque no te quede nada, y solo te quede Cristo, y cuando encontrás ahí tu verdadero ancla, es ahí cuando lo encontraste todo, porque nada está seguro, nuestros hijos se pueden ir, matrimonio, la persona puede llegar a morir, y es fuerte decir esto, a veces pienso, digo, no quiero pensar en eso, no quiero pensar en eso, pero, es cierto, la persona se puede ir, tu familia te puede dejar, tus amigos te pueden traicionar, la salud te puede fallar, y al final del día, miras y decís, solo Jesús, Él es suficiente, yo creo que, este diálogo, y tenemos que tenerlo todos, porque yo tengo que volver, a reafirmarme en él, mencionaste el dolor, que te produjo, algunas palabras hirientes, que a veces las personas, las dicen desde sus propios complejos, y nos lastiman, pero yo quiero llevar, el diálogo más profundo, que tal si yo tengo, un papá que me grita, me ofende, me humilla, humilla mi inteligencia, humilla mi belleza, humilla mi amor propio, o me dice, nosotros no te queríamos, y naciste, ¿cómo lucho yo? primero, ¿qué le dirías a este papá, como hija? ¿y cómo lucho yo, con esas palabras hirientes, que tengo que escucharlas, todos los días? Bueno, al papá, primeramente decir, que las palabras, que le decimos a nuestros hijos, quedan marcadas, yo diría, de por vida, o sea, sí, creo que quedan en la memoria, de por vida, porque uno no puede, como que agarrar ese botón, ni poner a eliminar, lastimosamente no tenemos eso, pero el poder, que tenemos como padres, sobre nuestros hijos, es muy fuerte, incluso la Biblia dice, que en nuestra lengua, está el poder de la vida, o de la muerte, yo creo que, cuántas veces nos atamos, con nuestras palabras, atamos a nuestros hijos, maldecimos a nuestros hijos, con nuestras palabras, y algo que tal vez, tuviste, qué sé yo, un mal día, y te sale, decimos, hablamos como, sin pensar, claro, y atamos, espiritualmente, atamos la vida, de nuestros hijos, entonces, tal vez, sos un papá, una mamá, que nos está escuchando, primero que nada, pedir perdón a Dios, porque creo que hablar, hablar así, a una persona, que es hecha imagen, y semejanza de Dios, es un pecado, ofende el corazón de Dios, porque esa persona, tu hija, tu hijo, fue hecha imagen, y semejanza de Dios, o sea, tiene la imagen, de Dios, en ella, en él, entonces, directamente, es como una ofensa, al corazón de Dios, es muy delicado, es muy fuerte, es muy delicado, y tal vez, sos la persona, que está siendo herida, y está siendo lastimada, primero que todo, yo creo que también, nosotros, tenemos que poner, límites, y blindar nuestro corazón, cuidarnos, y expresar, y decir, me duele, me lastima, que me digas así, o también decir, o tal vez, si es el otro caso, que tal vez, tu papá y tu mamá, no te dicen nada, tal vez, sos la persona, que te dice, palabras feas, pero también, sos tal vez, esa persona, que no recibe afirmación, de los padres, porque eso también, es muy doloroso, no recibir, afirmación, no recibir un te amo, no recibir un, que bonita eres, o que bien te ves, o wow, te amo, te quiero, eso, yo creo que a veces, la ausencia, esas palabras, también duelen, mucho más, y expresarlo, yo creo que muchas veces, nuestros padres, vienen de un trasfondo, que tampoco nunca recibieron, esa afirmación de los padres, porque antes era así, antes era, ponerte a trabajar, y ya, o sea, tenés comida, tenés algo para comer, y eso es el amor, que te demuestro, y como que las palabras, quedaron en el olvido, pero creo que, una amiga, tenía este problema, y ella lo habló, se sentó con el papá, y la mamá, y literal derramó, su corazón delante de ellos, y me dijo, Andrea, yo le dije, papá, mamá, ustedes no me dicen, que me aman, no me siento amado, por ustedes, por qué no me, por qué no me demuestran, ese amor, y dice que los padres, le dijeron, pero pensamos que, que te lo demostrábamos, con llevarte al colegio, llevarte a la escuela, darte comida, y él le dijo, no, o sea, yo quiero que ustedes, me lo digan, quiero que salga de su boca, quiero que me lo expresen, y entonces como que esa conversación, sanó muchas heridas, porque tal vez los padres no sabían, que ella necesitaba esa afirmación, porque hay personas que necesitan más afirmación, con palabras, hay personas que necesitan con un abrazo, y yo creo que abriendo nuestro corazón, es una de las maneras también de sanar, de sentarnos y decirle, papá, esto que me dijiste, me dolió mucho, me marcó el corazón, por qué me estás diciendo estas palabras, o por qué no me estás diciendo que me amás, y yo creo que estas conversaciones, son muy necesarias, y todos deberíamos tenerlo, todos deberíamos abrir el corazón, y expresar lo que hay adentro, no quedarnos, porque quedarnos con eso en el corazón, como que va trayendo esa raíz de amargura, y tu corazón se empieza a poner amargo, amargo, y empieza el odio, el rencor, empezás a odiar a tu papá, a tu mamá, empezás a odiar a todos, y ya tu corazón se vuelve duro, entonces volver a romper ese corazón de piedra, y a decir, Señor, ayúdame. Wow, qué lindo escucharte, creo que muchas personas que en este momento, están escuchando estas palabras, y este desafío de, ve a hablar con tus papás, requiere un acto, de valentía, que, esa misma valentía que vas a formar hoy, es la misma que vas a necesitar después, cuando, alguien más vaya a herir tu corazón, alguien más vaya a herir tu identidad, ese es el mismo músculo, que tienes que formar hoy, cuando también estás expuesto a las redes sociales, y de repente, te ves, encontrada contigo, y me van a decir, como, será que yo soy como ella, y de una vez, ya abriste la puerta, a que se quiebre tu identidad, ¿cómo haces vos, que has hablado, yo he sanado de este tema, yo lo, lo he trabajado en mi vida, para que aún, estando en redes sociales, no, no voy a decir no te afecte, pero, ¿cómo te blindas, para que, puedas estar, hacer uso, de estas plataformas, y tu corazón, siga estando bien, ¿cómo se hace? Me gusta esta pregunta, porque, tal vez, a personas así como, qué sé yo, como mi esposa y yo, que trabajamos mucho en las redes, es como que uno puede verte, y decir, ay, siempre, a veces me dicen, ay, pero a ti se te nota, que siempre estás feliz, y siempre estás contenta, y no tienes problemas, es que claro, no voy a publicar mis problemas, a todas las personas, y grabarme llorando un día, y aquí estoy llorando, o sea, uno siempre muestra, y esto es todos, siempre mostramos, lo mejor que tenemos, yo tengo mis luchas, que obviamente, no lo voy a mostrar, en las redes sociales, no, no, no lo hacemos, siempre uno muestra, la mejor versión, su mejor foto, de las 100 que te sacaste, siempre la mejor, subís, la mejor posteada, y con filtro, y con el mejor filtro, con el mejor filtro, por favor, que te tape, todas las intervenciones, pero, es por eso, que a veces es tan fácil, luchar con las redes sociales, y compararte, y algo que a mí, siempre lo hago con mi esposo, lo hacemos, cerramos, cerramos las redes sociales, por, qué sé yo, a veces, 21 días, no tomamos de, no vamos, eliminamos, porque a pesar de que uno diga, no, yo soy hijo de Dios, y tengo mi identidad en Cristo, la lucha sigue, o sea, todo el tiempo estar, escroleando, y viendo la vida perfecta, de la otra persona, te hace ver a ti, miserable, a pesar de que eres tan bendecido, y tenés una vida, bonita, y tenés tantas cosas, siempre, está esa tentación de comparar, decir, yo necesito más, y creo que la comparación, es un pecado, es un pecado, porque le decimos a Dios, lo que me diste, no es suficiente, lo que tengo, no es suficiente, quiero más, quiero más, y es un pecado, y se habla muy poco, porque siempre hablamos de los pecados, qué sé yo, físicos, o los que se ven, o los grandes, pero y qué hay de los pecados, que no se ven, como la comparación, como la envidia, los celos, esos son pecados también, pecados internos, que no se ven, pero que muchos de nosotros, luchamos con ellos, y que hay que ser vulnerables, constantemente exponerte a Dios, decir Dios, por qué me siento así, cuando veo el pozo de esta persona, por qué me siento así, cuando veo el éxito de esta persona, y ahí es cuando yo digo, necesito ya parar, necesito eliminar esto, y pasar un tiempo con Dios, y volver a recordarme a mí misma, todas las verdades que Dios dice de mí, de que yo no dependo de lo que yo hago, ni quién, las personas me ven que soy en las redes, porque es muy fácil ponerte una máscara, y fingir que tienes una vida perfecta, y no es así, eso es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza, que las redes, lo que vemos en las redes, redes vemos, pero vidas no sabemos, me encanta esa frase, redes vemos, vidas no sabemos, las luchas, las pruebas, los llantos, las lágrimas de las personas, uno no va a ver en las redes, jamás vas a ver eso, entonces recordarte otra vez, las verdades de Dios. ¿Cómo luchas con tus pensamientos medios tóxicos, medios así, qué cosas prácticas haces? Sí, yo lucho mucho con mis pensamientos, creo que, bueno, es algo que todos luchamos, pero esos pensamientos, es como que siempre están ahí, como se dice, creo que Martín Lutero lo dijo, no podés evitar que los pájaros vuelen encima, pero sí puedes evitar que aniden en tu cabeza, una de las cosas que más me ha ayudado a mí, siempre lo digo, es más Biblia, muchas veces las palabras del enemigo son tan fuertes, el ruido del enemigo es tan fuerte, y creemos tantas mentiras, porque no creemos las verdades de Dios, el enemigo, el diablo atacó a Jesús, en el desierto, en Lucas 4, con su identidad, le dijo, si realmente eres hijo de Dios, le dijo, haz esto, otra vez le dice, si realmente dices ser el hijo de Dios, y le vuelve a decir otra vez la tentación, entonces, creo que el enemigo, lo que más nos ataca es nuestra identidad, esos pensamientos de, pero será que tú realmente eres esto, o, te crees esto, pero no sos aquello, y son mentiras, muy sutiles, que atacan nuestra mente, nuestro corazón, y ahí cuando yo digo, y ahí cuando Jesús, en el momento en el desierto, le ataca otra vez con la palabra, y le dice, porque escrito está, porque escrito está, y tres veces le repite, porque escrito está, y a veces no podemos decirle al enemigo, escrito está, porque no sabemos lo que está escrito, ¿verdad? Y es algo, algo que se repite tanto, es tan fácil decirlo, es tan fácil que yo te diga, ve a leer tu Biblia, pero no es algo, algo que lo hacemos constantemente, sentarte a leer tu Biblia, es invertir en tu identidad, ¿sí o no? Sentarte a invertir en tu identidad, es llenarte de Cristo, es llenarte de la palabra, pero no queremos hacerlo, queremos llenarnos del versículo del día, que lo leemos dos segundos ahí, o lo que la hermana posteó en su red, en su Facebook, y pensamos que esa es nuestra, no, es sentarte, y tú comer las verdades de Dios, entonces cuando vengan las mentiras a decirte, si realmente eres hija de Dios, haz esto, haz aquello, tú les dices, escrito está, vete Satanás, vete con tus mentiras, pero tú tienes que saber lo que está escrito, porque en el momento de la tentación, no va a venir tu pastor, tu líder, a decirte lo que está escrito, tú tienes que saber, tú tienes que llenarte la palabra, así es, entonces cuando vengan los pensamientos tóxicos, ahí tú les dices, escrito está, wow, este deleite en la palabra es crucial, para cada uno de nosotros, porque es ella la que nos define, y el salmista dice, alma mía, alaba al Señor, cuando yo leo eso, yo me emocione, porque yo creo que él gritó, a sus emociones, y las devolvió, al fundamento bíblico, déjame ir más profundo, hablando de mujeres, cuán importante para una mujer, son sus amigas, muy, muy, muy importantes, y si tengo una amiga tóxica, o si tú eres la amiga tóxica, yo siempre digo, ¿será que tengo una amiga tóxica, o soy yo la amiga? No, justo esta semana, estaba leyendo, qué importante es tener, buenas amistades, y qué importante es deshacernos, de las amistades, que no nos están haciendo bien, muy bien, porque eso muchas veces, las amistades que, más tóxicas para nosotros, son las que más influencian, en nuestro corazón, en nuestro carácter, y son las más difíciles, de deshacernos, ¿verdad? A veces las hierbas malas, que crecen en tu jardín, son las más difíciles, de deshacernos de ellas, y las flores, son las que más tardan en crecer, ¿por qué? Porque lo tóxico, lo malo, muchas veces, es lo más difícil, de desterrar, de nuestro corazón, entonces, seamos intencionales, en escoger, amigas, y amigos, que te acerquen a Dios, porque sí son importantes, nuestras amistades, son importantes, porque son las personas, que más te rodean, las que más, hablan contigo, las que más, te dicen cosas, las que más, te están ahí, cuando necesitas, por eso, sí es importante, invertir, en amistades, del reino, y si tenés amigas, o amigos, que te das cuenta, que no te están ayudando, hacete el favor, yo siempre digo, de tomarte un paso, hacia atrás, y decir, esto no me está beneficiando, esto es difícil, sí, porque te van a decir, de todo, ay, tú te crees esto, ahora ya que, piensas así, o te vas a esta iglesia, claro que van a ver, esos comentarios, pero, tenés que ser intencional, en cuidar tu corazón, en blindar tu corazón, Jesús tuvo amigos, él escogió, sabiamente, sus amigos, obviamente no eran perfectos, no eran perfectos, sus amigos, pero eran ese círculo íntimo, en el cual él invirtió, estuvo con ellos, tres años, en su vida invirtiendo, disipulándolos, entonces, amigas, y amigos que, que te enseñen, y te ayuden a parecerte más a Jesús, que te digan, yo tengo amigas que me han dicho, Andrea, esto que, que dijiste tal vez, no me gustó, no me bendijo, y me hirió, y le agradezco que me hayan dicho eso, porque son pocas personas que te dicen, Andrea, esto que me dijiste, me hirió, me ofendió, esa vez que llegaste y no me saludaste, me, me sentí mal, ¿por qué? y yo dije, wow, gracias por hacer eso, porque me ayuda a mí, a ser mejor amiga también, pero necesitamos rodearnos de personas, y para hacer, y para conseguir buenos amigos así, hay que ser intencionales, y hay que ser un buen amigo, hay que ser un buen amigo, Andrea, esto, me estaba, llevando un momento en que, estábamos compartiéndonos cosas, mi esposa y yo, un video, y de hecho, me salió un reel muy interesante, salía, eh, era como una actuación, decía, mis amigas y yo, yendo al restaurante, poniéndonos una regla, no hablar mal de nuestros esposos, y no chismear, y todas se grababan, y todas estaban calladas, y yo dije, uy, como si no hablaron mal del esposo, entonces no tuvieron nada que decir, no, no tenemos nada que hablar, porque lo único que hacemos es hablar mal de nuestro esposo, y estar en puro chisme, y yo dije, qué importante es eso de las amigas, porque las amigas, es eso, al final alimentan, qué linda te ves, qué es esto, qué es lo otro, dónde estás yendo, y puede ser una conversación así, bonita, pero es superficial, no habló a tu vida, no habló a tu corazón, mi amiga, déjame bien decirte hoy, cómo estás, qué necesitas, qué has estado aprendiendo, qué puedes compartirme a mí, ese tipo de conversaciones definitivamente las necesitamos, yo digo, uno, hace un tiempo tuvimos un podcast sobre cómo elegir bien su círculo de amigos, a nosotros, a mi papá y a mí nos revolcó, y dijimos, tenemos que leer ese libro, porque habla de eso, cómo Jesús escogió sus círculos íntimos, y qué valioso esto que estás diciendo, o sea, rodearnos bien, amigos que nos manden videos como este, esos son el tipo de amigos que ocupamos, si te mando este video, bueno, entonces, antes de terminar, recomendarles algún recurso específico, no pierdan la oportunidad de compartirle esto a alguien, es suscribirse, ojalá, llénense de cosas, un canal como este, nuestra intención no es hablar noticias, nuestra intención no es estar hablando del deporte, por más bonito que pueda ser, nuestra intención es bendecir, edificar su vida, y que al final, como lo dice Andrew, usted puede enamorarse aún más de la palabra, la palabra de Cristo, entender que su familia solo va a ser redimida, por la obra de Cristo Jesús en su vida, pueden haber muchas cosas que uno puede hacer, pero si Cristo no está ahí presente, realmente la familia no es restaurada, Andrew, me gustaría preguntarte una última cosa, y es, pensar en esa mujer que hoy dice, yo me siento sin propósito, no, mi vida hoy no vale ni un cinco, así, una mujer que hoy dice, estoy que tal vez, o me terminaron, perdí mi trabajo, estoy mal físicamente, siento que no valgo nada, y eso que decís, realmente como buscar a Jesús, yo puedo tener eso, ¿qué le dirías? Sí, primero que nada, abrazarte a la distancia, porque sé que todas hemos estado en ese momento, donde nos sentimos abandonadas, como que voy a decir, no valgo ni un cinco, y me recuerda mucho a esta mujer que se encontró con Jesús en el pozo, y su vida cambió, la mujer samaritana, ella estaba en un momento donde buscaba su placer y su identidad en hombres, en relaciones, en personas que le digan su valor, o tal vez lo bonita que era, y fue probando varias voces, y no resultó, me imagino lo destrozada que esa mujer se sentía, y lo marginada, y lo rechazada, porque ni siquiera sus amigas iban con ella a sacar agua del pozo, iba sola, estaba abandonada, solitaria, y ese día se encontró con Jesús, y Jesús le dice, yo tengo lo que tú estás buscando, yo tengo un agua, y si tú bebes de esta agua, nunca más volverás a tener sed, yo creo que esa falta de identidad, es esa sed que tú sientes, que tratas de llenarte con cosas, con palabras de otras personas, con relaciones, con dinero, y te das cuenta que cuanto más probas, más vacía te sentís, pero es ahí cuando Jesús entra en acción y te dice, todo lo que probas, todas esas aguas, que estás, aguas entre comillas, que estás tratando de saciar tu sed, no te van a funcionar, ya probaste mucho, y te das cuenta que no te funcionó, ya venís años tratando de sanarte, y te das cuenta que no funciona, pero hoy hay buenas noticias, de que Jesús te dice, lo que tú estás buscando, se encuentra en mí, se encuentra en Cristo Jesús, en el agua que Él te da, cuando tú pruebas, nunca más vas a volver a tener sed, nunca más vas a buscar agua, en personas, en dinero, en relaciones, en tus hijos, en tu matrimonio, en tus cosas, que son cosas buenas, no son malas, pero que no te llenan, solo lo que Jesús te da, el agua que Él ofrece, es el agua de vida, entonces ya no tenés que estar mendigando agua, en otros lugares, ya Cristo te lo dio todo, ya Él dijo, lo que hice por ti en la cruz, es suficiente para ti, entonces dejarte con esa buena noticia, de que ya no busques más, yo estuve en ese lugar, tratando de buscar, de llenar mi corazón, con cosas que al final del día, te dejan peor de lo que estabas, pero en Cristo Jesús, y sea intencional con Él, en conocerlo, en buscarlo, en leer su palabra, en buscar amistades, que te enriquezcan en Él, y vas a ver la gran diferencia en tu vida, en tu corazón. Gracias por abrir tu corazón, y por mostrarte vulnerable, todos hemos tenido luchas, todos, todos las tenemos, y necesitamos encontrarnos en Cristo, encontrar nuestra identidad en Cristo, y quiero decirte como esposo, como hombre, como papá, perdón, perdón si en algún momento te herimos, te ofendimos, te humillamos, te denigramos, era el reflejo de nuestros propios miedos, complejos, y luchas internas, no tenía que ver contigo, perdón, pero no lo cargues sobre tus hombros, como nos ha dicho Andrea, llévalo a los pies de Cristo, y deja que sea Cristo, quien te defina, y cuando estés cansada, de luchar, contigo mismo, y con estos pensamientos, sube a la presencia de Dios, entra ahí donde estás, en el baño, en la cocina, en el auto, en el autobús, donde quiera que estés, entra en la presencia de Dios, deja que la palabra de Él te llene, y si nunca le has aceptado en tu corazón, pídele que haga morada en tu vida, que llene cada rincón de tu alma, y que Él sea el que hable, el que hable de ti, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu vida, tus sueños, tus anhelos, tus miedos, tus complejos, que Dios los sane en tu corazón, y que Él traiga una revelación nueva, a tu vida, en el nombre de Jesús, que Él se revele a tu vida, como nunca antes, y te revele quién eres en Él. André, qué lindo es escucharte, de verdad, pedimos al Señor, que bendiga tu vida, que te recuerde constantemente, quién sos en Él, que puedas florecer como una hija, que ayuda a otras hijas, y a otros hijos de Dios, que puedas recordar constantemente, sus palabras, en tu corazón, que puedas seguir influenciando, a cientos de miles de personas, y millones que te siguen en redes, pero que nunca pierdas el camino, que eso no te define, sino que, tienes un salvador poderoso en tu vida, que con Él es suficiente, gracias de verdad, por venir acá al podcast. Muchas gracias a ustedes, y bueno, orando por cada mujer, o hombre que está viendo esto, y enviárselo a alguien que lo necesita, de verdad que, hay mucha necesidad de este tema, así que tenemos que, repartir y compartir las buenas noticias. Muchas gracias. Lindo siempre también, escucharte, bendecir, es demasiado lindo, cuando llego con mi papá, es demasiado lindo nuestro trabajo, es entrar al corazón de su casa, ver qué herramienta podemos darles hoy, y si esto fue valioso para usted, suscríbase, suscríbase aquí en el botón de abajo, comparta este mensaje, en el chat de la familia, compártelo a alguna amiga, que necesita escuchar este mensaje, y de verdad ha sido un privilegio, poder acompañarle, se despide Esteban Porras, te enfoque en la familia, donde ayudamos a las familias a mejorar.